¡Bien! Abuelito, esta canción tú te la sabes, se llama La Cañona. La Cañona. Dale, vamos, vamos ya. Por arriba, por arriba, no te me voy, por arriba. Pero avanza, avanza. ¡Bien! ¡Bien! Toro Mata y Toro Mata. Toro Mata, rubanbeno y Toro Mata, todo un torito. ¡Bien! Toro Mata, Toro Mata, rubanbeno y Toro Mata. Paco, no le permite hacer el pizza y el pichiche Toro Mata, todo un torito. ют a Paco, no le permite hacer el pizza y el pichiche Toro Mata, todo un torito. TORO VIEJO 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 TORO VIEJO